Toda la Junta en una app Las citas y gestiones con Hacienda juntas las de empleo y también las de sanidad Juntas las prestaciones, expedientes y notificaciones De la escuela, de la universidad, certificados de pareja y de discapacidad Toda la Junta, junta, toda la Junta en una app Todas las gestiones de la Junta juntas y todas tus tarjetas en el mismo lugar En el marco de la estrategia Digital para Jerez, Jerez Connected El Ayuntamiento ha finalizado el despliegue de un centro de operaciones de ciberseguridad Para mejorar los niveles de seguridad de la información Así como su resiliencia y avanzar en el cumplimiento del esquema nacional de seguridad Con estas actuaciones se pretende favorecer un entorno más seguro Para la relación electrónica de la ciudadanía con nuestro Ayuntamiento Este proyecto ha contado con una inversión de más de 700.000 euros Íntegramente financiado por la Unión Europea Next Generation Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática Gobierno de España Delegación de Transformación Digital Ayuntamiento de Jerez Vamos a seguir conociendo... Vamos a seguir conociendo...